ya nosotros podemos tener acceso a los productos y servicios de lo que era ante el banco BOD que actualmente como sabemos todo fue comprado por el banco nacional de crédito BNC y bueno por aquí vemos acá en la página donde nos dice que ha sido completada la adecuación de plataforma tecnológica a BNC dice que se informa a los clientes y usuarios que fue culminado exitosamente proceso de adecuación la plataforma tecnológica para que los antiguos clientes de BOD puedan realizar sus operaciones a través de la banca digital y canales electrónicos del BNC como pueden ver aquí nos dice que a partir de ahora tendrán acceso a sus productos y servicios desde la banca digital www.bncenlinea.com manteniendo las condiciones óptimas de seguridad y confidencialidad